De signo otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Bien, esta fiesta de San Lucas nos relata la importancia, de nuevo, que estamos repitiendo tanto en estos días, de la misión, en medio de esta semana en que nos preparamos también para el Domun. Delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Mirad, es muy importante este párrafo para que descubramos cómo vivir bien nuestra misión como cristianos. Lo primero es que nadie es apóstol, nadie es misionero por propia iniciativa. Designó el Señor, otros 72. Nadie va a anunciarse a sí mismo, nadie se inventa su propia misión. Los cristianos somos enviados a la misión en el nombre de Cristo. Esto es muy importante, porque repito, cuando vamos a anunciar el Evangelio no vamos a predicarnos a nosotros mismos, a cumplir nuestras expectativas, a autorrealizarnos, a sentirnos bien con nosotros mismos. Somos enviados por alguien, es Cristo quien nos envía. Y no solo envía a los apóstoles con título, porque primero había enviado a los doce, pero en el Evangelio que escuchamos hoy dice envió otros setenta y dos. Es decir, que todos los discípulos de Cristo, todos aquellos que en un momento comienzan a seguir a Cristo, en algún momento son susceptibles de ser enviados. Nuestro discipulado, nuestro seguimiento de Jesús, de sus pasos, de su enseñanza, de su vida, de cargar con la cruz y seguirlo, siempre está llamado a culminarse, a hacerse pleno en el envío, en la misión. Un discipulado de Jesús nunca se queda solo en el que bien que estoy, cuánto que conozco a Jesús, qué bonito que es esto, voy a aprender más, voy a... No, no, no. Todo va en función de la misión, de la experiencia con Cristo, del encuentro con Cristo a la misión. Lo segundo es que los mandó delante de Él a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir Él. ¿Qué significa esto? Que la misión no termina contigo, que tú no eres la meta de la misión, que lo importante cuando anunciamos el Evangelio no es que la persona a la que hemos ayudado, que hemos acompañado a la Iglesia, que hemos invitado a un retiro, que hemos hecho un acto de caridad, una obra de misericordia, no es que se quede con lo bueno que soy yo. Fíjate, es que gracias a ti, fíjate, es que con lo bueno que eres, fíjate, es que tus palabras, fíjate, es que si no hubiera sido por ti... Eso nos gusta escucharlo, ¿verdad? No, no, no. Los mandó delante de Él a los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él. Nuestra misión como cristianos, cuando anunciamos el Evangelio, cuando escuchamos a una persona en su dolor, cuando le hablamos a alguien de Jesús, cuando invitamos a alguien a la parroquia, a una charla, a un retiro, a una oración, a confesarse, no es que se queden con nosotros y no es apropiarnos de ellos. Dirá, no recuerdo bien si es el apóstol San Pablo o Santiago, o San Pedro, o en qué carta del Nuevo Testamento, que hay un momento que dice, no somos dueños de vuestra fe, sino servidores de vuestra alegría. Porque la meta de la evangelización es que cada hombre y cada mujer tengan un encuentro personal con Jesucristo. Y cuando el Señor te envía a anunciar el Evangelio a alguien, te hace encontrarte con alguien en tu vida que necesita de su amor, pone en tu corazón la intuición y el deseo de decir, ostras, que no le hablaría del Señor, es porque Él tiene pensado ir después. Es porque de alguna manera te ha elegido como precursor, como un San Juan Bautista, para que puedas prepararle el camino, para que puedas anunciar que Él está cerca. Pero la meta no es tus palabras, la meta no son tus capacidades, la meta no es tu poder de convicción, la meta, la finalidad del anuncio del Evangelio es siempre el encuentro personal con Cristo, que se da en la Iglesia, que se da fundamentalmente, fundamentalmente a través de la Palabra, a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos, en la comunidad cristiana. Muy importante esto para la misión. A veces corremos el peligro de apropiarnos personas, de apropiarnos conversiones, entre comillas, no, 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 no es para ti, no es para que tu grupo crezca más en la parroquia, no es para que, no, no, es para que se encuentre con el Señor. Y tercero, los envió de dos en dos. ¿Qué importante es esto? Yo recuerdo un seminarista, ahora sacerdote, que muchas veces cuando hablábamos de la misión de la evangelización, del sacerdocio, de la estructura de la diócesis, de las parroquias, de tal, decía, pero yo no entiendo si Jesús siempre envió evangelizar de dos en dos, ¿por qué a los curas nos envían solos a una parroquia? No lo entiendo. Dice, luego pasa lo que pasa, el desgaste, el cansancio, el desánimo, la falta de fuerzas, los escándalos, los pegados, ¿por qué no se envían solos? Por eso yo cuando tuve la reunión con el señor arzobispo, don Antonio Gañizares, antes de mi ordenación sacerdotal, y me dijo, bueno Pablo, después de este año de diaconado, tal, de cara después de la ordenación, a tu nombramiento, a la misión que te confié, ¿qué te gustaría? Yo dije, no sé, no, es que yo creo que me gustaría cualquier cosa, y además estoy a disposición, yo muy bueno ahí, de lo que la iglesia necesite, lo que usted considere, y me dice, bueno, sí, eso está muy bien, gracias, pero dime algo, para yo saber también cómo cuidarte, le dije, pues mire, yo sí que le pido una cosa, le pido que no me envíe solo, que me envíe con otros sacerdotes, con uno o con dos sacerdotes más, para poder hacer una misión conjunta, para poder cuidarnos, para poder rezar juntos, y que sea un sacerdote más mayor que yo, del que yo pueda aprender, y con el que me sienta también acompañado y seguro, y tengo que decir que lo acertó, y lo acertó, de dos en dos, no podemos ir como lobos solitarios, muchas veces, me encuentro con cristianos, que han tenido grandes experiencias, de fe, de amor del Señor, que tienen muchos dones del Señor, muchas capacidades, laicos, sacerdotes, etcétera, pero que no consiguen nunca, ponerse en comunión con nadie, para anunciar el Evangelio, conocen un grupo, ostras, esto puede ser bonito, pero si hay algo de este grupo, que ya no les gusta, y entonces se tiene que salir, conocen este método de evangelización, y si está bien, pero ya no me gusta, conocen este sacerdote, pues voy a organizar algo, pero, es que, siempre hay algo que no me gusta, porque resulta que la fórmula secreta, la tengo yo, yo sé como se hacen las cosas bien, cómo es un buen evangelizador, cómo se convierte la gente, nos pasa a veces esto en la iglesia, y vamos como lobos solitarios, y se nos olvida, que la misión, se hace siempre en comunión, y a veces habrá cosas, que no nos gusta como se hacen, y a veces habrá cosas, que si las hubiéramos hecho solos, las hubiéramos hecho de otra manera, pero claro, si solo nos reducimos a nuestro individualismo, nunca podremos vivir en comunión, y que llegaremos, pues llegaremos, podemos incluso organizar en torno a nosotros, un grupo de 5, 10, 15 personas, si tienes mucho, mucho carisma, a lo mejor, 50, son muchas, 50, pero no puedes construir una comunidad, porque en la base, no aceptas ir de dos en dos, porque cuando vas de dos en dos, el de al lado siempre es distinto que tú, siempre habrá cosas suyas, que no te gustan, y siempre habrá cosas tuyas, que no le gustarán, siempre habrá cosas que tú harías de un modo distinto, que abordarías de un modo distinto, y eso que puede parecernos un fastidio, sin embargo, es una riqueza impresionante, porque en medio de esa comunión, en medio de ceder en cosas que yo creo que son importantes, a lo mejor incluso, pero que entiendo que se pueden ver de una forma distinta, en medio de esta flexibilidad que requiere la comunión, resulta que nos damos cuenta, que el que actúa en la misión, no son nuestras capacidades, sino que es el Espíritu Santo a través de nosotros, entrando en los corazones de los demás, a mí esto me ha ayudado muchísimo vivirlo, por ejemplo, el año pasado, cuando organizamos el Camino de Santiago desde la parroquia, llevábamos a 80 adolescentes, y a 10 catequistas, y hablando de los 3 sacerdotes, decidimos que mejor que fuera un sacerdote solo como cabeza, era mejor que fuéramos dos, y que se quedara uno en la parroquia, y nos fuimos don Carlos y yo, don Carlos y yo hemos crecido en países distintos, nos hemos formado en facultades distintas, en realidades eclesiales distintas, en estilos distintos, y tengo que deciros, que fue una auténtica bendición, y cada uno a lo mejor, momentos de oración o de encuentro, en nuestra cabeza los habíamos proyectado de una manera, pero cuando los poníamos en conjunto, no era la misma proyección, pero fue precioso, porque tanto el uno como el otro decíamos, pues mira, lleva tú este rato de oración, ¿qué necesitas de mí? Yo te apoyo con esto, te apoyo con esto otro, vale, yo había pensado hacer esto, ¿cómo lo ves? Pues eso no me convence del todo, fíjate, si aprovecháramos esta noche para hacerlo de este modo, oye, pues llévalo tú y yo te sigo, y fue precioso, y muchos adolescentes se encontraron con el Señor, se confesaron, rezaron, algunos se incorporaron a la vida de la parroquia, del grupo de jóvenes, etcétera, la misión siempre es en comunión, también la de los padres, siempre en comunión, de dos en dos, ¿cuánto rato llevo? Solo he leído tres líneas del Evangelio, no voy a repasar el Evangelio entero, pero mirad, en medio de esta misión, de esta necesidad, el Señor nos invita una vez más, aquí dices, ostras, pues ya tengo los tres secretos de la misión, designados por el Señor, enviados delante de Él, el que importa, y la meta es Jesús, y de dos en dos en comunidad, pues ya lo sé todo, vamos a hacer un plan, vamos a hacer un nuevo plan de evangelización de la parroquia, de la diócesis, con estos tres puntos, y aseguro que nada puede fallar, falta lo más importante, lo más importante, y les decía, la mies es abundante, y los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, decíamos el otro día, recordamos esta frase del Papa Francisco, antes de ser Papa, en la reunión de misiones, la evangelización, se hace, de rodillas, el que envía, los trabajadores a su mies, es el dueño de la mies, por eso, el ancla de la evangelización, la base de la evangelización, el fundamento de la evangelización, el origen de la evangelización, la fuerza de la evangelización, el sentido de la evangelización, el éxito, de la evangelización, radica, en la oración, muchas veces, evangelizamos de forma activista, como hay mucha necesidad, en el mundo y en la iglesia, hay siempre muchas cosas que hacer, y nos ponemos a hacer, a hacer, a programar, a diseñar carteles, a redes sociales, a preguntar, a llamar por teléfono, a organizar, a comprar, a hacer esto bonito, para luego evangelizar a las personas, para ayudarles, casi, casi para convencerles, pero si yo no estoy teniendo una relación de intimidad con Cristo, si yo no tengo una vida de oración fuerte, ¿qué es lo que estoy evangelizando? ¿a qué le estoy invitando? ¿te invito a que te conviertas en un activista de la religión? No, la invitación es, te invito a que descubras el amor de tu vida, que vas a hacer tu corazón, el que ha dado su vida por ti, que te salva de tus pecados, si para evangelizar, dejo mi vida de oración, dejo mi intimidad con Jesús, mi relación con la palabra de Dios, ¿qué mentiras estoy contando a los demás? ¿qué historietas? ¿que se está muy bien en la parroquia? ¿que mira que tienes un lugar donde ir? ¿que la gente es maja? ¿que hacemos muchas cosas? ¿eso le vas a contar? ¿eso vas a anunciar? No, no, mira, he descubierto el amor de mi vida, que me ha dado un sentido profundo, que me está sanando el corazón, que me está haciendo capaz de perdonar, que ha curado mis heridas, que me perdona cada vez en la confesión, que cada vez cuando voy a la Eucaristía entiendo mejor la palabra, puedo descubrir la grandeza de la comunión, oye, estás pasando por esta dificultad, fíjate de mí, vente conmigo un día a la parroquia, ven a escuchar, ven, vive este retiro, fíjate de mí, dame un fin de semana, dáselo al Señor, que verás que no te arrepentirás, pero por tu experiencia, adoración y de intimidad con el Señor. Pedimos al Señor en esta mañana que encienda nuestro corazón en la misión y mirad, así que quería decir una última cosa, perdonad, cuando hablamos de la misión, cuando escuchamos el Evangelio, os envío como ovejas entre lobos, la mies es grande, rogad al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies, curad enfermos, resucidad muertos, entrad hasta casa, decid paz hasta casa, y la paz quedará en ellos, decidles que el reino de Dios se ha llegado a esto, a veces nos lo imaginamos todos como un poco de película, y la primera lectura de hoy me parece espectacular, porque está Pablo, un poco mayor ya, con tan liceos romanzos, a Timoteo, y dice, mira, además me ha abandonado, porque se ha enamorado de este mundo, se ha marchado no sé dónde, Crescente se ha ido no sé dónde, Tito se ha ido no sé dónde, solo Lucas se ha quedado conmigo, mira, Marcos traelo contigo, me es útil para la misión, a Tíquico lo envía a Éfeso, está compartiendo lo que está viviendo, personas concretas, situaciones concretas, frustraciones y desengaños concretos, con personas concretas, y entonces empieza, el manto que me dejó en Troade, en casa de Carpo, tráemelo cuando pueda, se pone a hablar de su manto, y los libros también, sobre todo los pergaminos, el herrero se ha portado muy mal conmigo, Dios se lo pagará, ten cuidado con él, pero en mi primera defensa, me han llevado a juicio, y no me ha defendido nadie, que Dios les perdone, el Señor ha estado siempre a mi lado, me ha dado fuerzas, para que a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje, y lo lloran todas las naciones, no imaginemos, que la evangelización, es el día que nuestra vida, sea como una película, que a veces puede ser que lo sea, y que es verdad, que la aventura de la misión, y cuando lo entregamos nuestra vida al Señor, como sacerotes, como familias, como laicos, como lo que sea, el Señor hace mil cosas, que no nos esperábamos, pero lo hace en una vida normal y corriente, con los pies en el suelo, y la mirada del corazón en el cielo, pero con los pies en el suelo, no somos ángeles, no somos espíritus puros, pues con problemas en las relaciones con los demás, con necesidades materiales, con cosas que se nos han olvidado, con cosas que no hemos dejado, con favores que necesitamos pedir, como la vida misma, como la vida misma, en la actualidad, hablo mejor distinto, estaba el otro día en la entrada de un sacerdote, compañero de curso, y ahora sí que termino ya, perdonad, faltaban cinco minutos, estábamos organizando todo, la gente esperando, el vicario episcopal allí para recibirlo, toda la gente de la parroquia, todo organizado, los seminaristas ya preparados, la liturgia preparada, tal, 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 yo me encargaba un poco de llevar la liturgia, era a las siete, y a las siete menos cinco me llama, digo, ¿y qué pasa? Me dice, tío, no te lo vas a creer, digo, dime, se me ha roto el coche, pues, así es nuestra misión, así es nuestra vida, vivir estas cosas cotidianas con el Señor, oye, y es que el alba me la dejé en la otra parroquia, el alba de la entrada, búscame un alba por allí, tranquilo, yo me encargo, te busco un alba, y el coche, ¿qué vas a hacer? Tranquilo, pues voy a pillar un taxi ya, voy de taxi a la entrada de mi parroquia, no tengo otra cosa que hacer, ¿no? En las cosas del día a día, en los problemas de tus hijos, del colegio, de la ropa, del alquiler, de la casa, en la organización de esta reunión, de esta cena, pues de misiones que vamos a tener esta semana, de este no sé qué, de este no sé cuántos, ahí está el Señor también viviendo con nosotros, acompañándonos en la misión, sabiendo quiénes somos, contando con lo que tenemos, por eso, tenemos al Señor, cada día y en esta mañana que encienda nuestro corazón, en el celo por anunciar el Evangelio, pero no levantándonos a tres metros sobre el suelo, sino sabiendo que Dios hace su obra en nosotros, y a través de nosotros, con nuestra pobreza, con nuestra realidad, con nuestras cosas, que el Señor nos lo conceda, y hoy por intercesión de San Lucas, nos haga testigos de su misericordia, y del poder del Espíritu Santo, en medio de este mundo. Que sí, sí.